sean muy bienvenidos a otro vídeo más para el canal los aventureros del salvador y bueno pues aquí nos encontramos con don francisco roberto y luis que tal de francisco como estado que se lo había hecho porque se lo había desaparecido bueno acuérdense que sean algunos vídeos no aparezca porque andaba haciendo diligencias para el mismo canal sí bueno primeramente hay que darle gracias a dios porque los tiene que ir de nuevo por haberlos hecho pasar una navidad más y aquí estamos barro aquí estamos siempre con todo mi gente aquí estaba siempre con todo verdad y pues dándole gracias a dios que nos ha dado un nuevo amanecer disculpame que me cayó una basura en el ojo bueno roberto cuéntenos que vamos a hacer el día de hoy pues ahora vamos para el río del rosario a aquel francisco pues a según vamos a hacer unas alitas alitas de que bueno nosotros no sabemos de qué son nosotros los venden alitas y bueno pues entonces muchachos si vamos a caminar caminemos si nos vamos a quedar los que damos nos vamos a quedar los que damos ay que feo gente y los dientes no pero ni siquiera roberto le es verdad luis no le pasa la palabra ni siquiera el rober rober ay no le hacía falta muchachos andar entre el grupo ya bien 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 allí le voy a ayudarme ah que llevo carga va que lleva ahí una piedra le metió a Francisco no ampe el que va al jugo el 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 jugo no ya lo dejaron no ya lo dejaron y no te dijeron vamos trae esto si ah ah si ya habíamos engañado a Luis ya lo habíamos obligado no porque no me dijeron nada yo por eso no le creio pues si don Francisco ay que bonito mira esta quebradita aquí va don Francisco esta quebradita es de lo mejor que tenemos aquí en El Salvador si cabal vaya vajilla y cacerola para que haga frío y pues si roberto y entonces como andamos todo tránsito todo tránsito todo tránsito verdad Luis Luis es el solo que responde no no le responde el solo se da las palabras ah si no hay ay no hay como yo me estaba sacando la basura del ojo por eso si que este el ojo mira don Francisco mira no me diga así don Francisco no me trate así por favor no me diga así don Francisco no me trate así don Francisco por favor no me trate así don Francisco por favor esto tiene un ojito bien chiquito pero ahí está se llama por esa cueva por esa cueva bueno que Roberto deja la taza de aquí va a buscar no me digas así vos por favor por favor jajajajaja roberto lo ha enseñado decir asi no me digas así老 du por favor qué bueno pues entonces aquí vamos ya está serio andar brincando en este pedrero con las patas ni le creo no le creo ahí está miren esos muchachos son sacrificados bien sacrificados como está diciendo el roberto quebrarle este garrote en el lomo no, tampoco oye roberto lo que quiere el vi que el tiene este garrote quiere oiga lo que dice el vi dice roberto como él no trabaja quebrarle este garrote en el lomo pero este garrote solo le da la palabra ¿verdad Luis? Sí ¿verdad Luis? sí ¿verdad Luis? sí ¿verdad Luis? desde una colmena Allá andan las abispas, vámonos. Poder de Cristo. ¿Para qué sirve el pie de niño? Este es pie de monte. Oiga, este es un copo de francés. Le decimos, no, este es pie de niño, este es pie de monte. Oiga, anda cómico este, Luis. Mira un nido de conejo ahí, mira. Oiga, no le digo. Mira, pasa una quebrada de la amistad del terreno. Cuidado, Ricky. Aquí vamos abriendo caminos. Hasta los lotes. Ay, que picas esas catales. Pica, pica, y ahí es. Galando, Francisco, porque miren, está cayendo nieve y ese frío no es agua. Miren, si hacemos aquí la comida. Tal vez agarra huevo este postre. Vamos a ver el aire. Ya, allá abajo ha quedado usted. Sí. Es allá abajo. ¿Dónde va? ¿Dónde va, pues, dijo Roberto? ¡Robert, Robert! ¿Cómo andamos? Roberto, ¿qué se llama este, güey? Roberto. Ey, ey, usted. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas, güey? No, pues sí, el segundo nombre de él. Roberto Sánchez, nacido. ¿Cómo es tu segundo nombre, güey? Roberto Antonio. Ah, Roberto Antonio. Aguilar. ¿Antonio? Roberto Volano. Yo, ¿qué dejo Roberto Arceño? Vaya, y mi segundo nombre es Enrique. Reconocido como Quique. Quique Ronaldo. Me querida al final ahí con la salsa. Yo solo un nombre. Oye, la jurraca. Mírala. ¿Qué será que cuando lo miran en unas embullas animales? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? No te lo es, no te lo es, no te lo es. Oígala. ¡Da miedo! Oye, qué feo le hacen. ¡Ay! Baby, no puedo encontrarte. No, no sé qué pasó. Allá viene don Francisco. Le dije mentira y tuvo que decir adiós. Ya, ya me vine para el río. Y no los encuentro donde mi tío. No. Que no quiere más. Vuelto. Francisco le dijo adiós. Ya no le vuelvo a pagar mi maniobra. Y esta agua está bien helada. Está bien mojada. ¿Verdad don Francisco? Está bien mojada. Ya. Buenas rapeadas las venimos echando con Luis. ¿Qué trajo agua para echar a ellos don Francisco? Ok. Dígame. Agua. A la comida se le echa agua, no se le va a dar en cuenta. ¿Qué? Oye, lo que le echa un día uno de los pasitos. Y le van a echar. Llego. Es agua natural. Ya. Ya la niña angelica no los quiere fiar. Nada. El don Francisco ya tubería que está ahí. ¿Qué pasó? No, aquí salen agua para. Y don Francisco le dijo adiós. Para un vivero que tienen por allá. Viveros de árboles. Pues y la van a ser allí ahora. ¿Y Roberto ya no le pagó? ¿De veras le pagaste el churro a la niña angelica? Sí. Ay Dios. ¿No? Sí. Ah va. ¿Y no yo se los iba a pagar? No, vos no pagás. Bien. Mira a Roberto. Vamos Francisco. ¿Vas crees que yo le había pagado los dos churros que yo le voy a arreglar? Y me dice no es que yo se los iba a pagar. ¿Vas crees que va a pagar? Aunque no me pagó el dólar. ¿Vas crees del viaje? ¿Se acuerda? Ah sí. ¿Más Roberto va a andar llorando por ese dólar? ¿Se acuerda? ¿Más? No, no, no. Es la mentira. ¿Cómo es de verdad? Pues sí Roberto. Pues sí. ¿Cómo estamos? Andamos con todos los colegas. Chocala pues. No, como lo choca usted. Chocala. Miren. Oigan chicos. Ya lo trae en mi carrera. Miren acá tenemos un vecino miren. Hasta antes. Bueno vecino. Pues sí don Frank. ¿A dónde la va a ser pues? Ese es un garrobo miren. Que hasta allá hace. Mira penita. Entonces don Francisco. ¿En qué poza estamos aquí? Una poza del flor. Aquí esta poza por lo que ustedes ven. Tiene dos nombres. Ajá. Le llaman la poza del flor. Ajá. Y el segundo nombre que tiene. La poza de la llorona. Ajá. ¿Por qué le habrán puesto la poza de la llorona? A saber. Porque mucho tira agua con la peña. Miren. Bueno le dicen la llorona porque le llora agua. Ustedes ven allá está. Ajá. 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 Ah pues sí. Ah pues sí está bien. Entonces don Francisco. Entonces aquí va a ser la comida. Aquí la vamos a hacer. Ay mire eso de quién es eso. ¿Listo para comer? Eso te los trabajamos. Robert Robert ¿listo para comer? No hombre todavía no porque no lo han hecho. Todavía casi. Yo casi. ¿Listo para comer mi? Donald va y le voy a dar el regalo de Navidad. Ajá. ¿Qué es? Yo le doy y él lo aparta la mano. Si no aparta el pie le cae. Le pongo la piel. Malo este don Francisco. Malo. Bueno pues así regresamos entonces en el próximo video. Saludos. Espérense. Espérense. Regresamos muchachos. Saludos. 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 Gracias.